En este estudio lo que quisimos probar es la utilidad de la telemedicina para ofrecer cuidados de soporte y cuidados paliativos para los pacientes con cáncer en una institución de tercer nivel en la Ciudad de México. Lo que nosotros hicimos a partir de que inició la pandemia COVID-19 en México fue adaptar nuestros servicios a telemedicina. Nosotros a través de un programa de navegación que se llama Te Acompañamos brindamos estos cuidados que son control sintomático, dolor, fisioterapia, nutrición, psicología, psiquiatría. Y oncogeriatría además de cuidados al final de la vida a nuestros pacientes. Se pudo hacer a través de videollamadas por Zoom, por WhatsApp, por Hangouts o por teléfono dependiendo de la tecnología que el paciente tenía. Y lo que quisimos mostrar es que a pesar de que vivimos en un país en vías de desarrollo y que muchos de nuestros pacientes son de recursos limitados, la telemedicina es algo que se puede hacer para mantener la atención de nuestros pacientes, no solo en nuestra ciudad, sino en otras ciudades que tienen los mismos recursos que nosotros en otros países de Latinoamérica creemos que es algo replicable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!